En Quintana Roo, así como el resto del país, la obesidad sigue causando problemas de salud a la población debido a los malos hábitos alimenticios. El doctor Francisco Lara Buscanga, socio del Colegio de Médicos en Quintana Roo, explica que hoy día, de 10 personas en Quintana Roo, 3 poseen sobrepeso u obesidad, que genera diabetes, hipertensión y otros males de salud. Después de salir de la unidad, después de ser tratado, al volver a su medio, vuelve incluso a los hábitos que ha llevado durante toda su vida, perjudicando así los tratamientos. Otra, no consumen medicamento en tiempo y forma. Señaló que procedimientos quirúrgicos para tratar de componer esta problemática de sobrepeso, ocasiona incluso la muerte en los pacientes, por lo que recomendó analizar detenidamente la situación particular de cada persona que tenga obesidad, antes de someterse a un procedimiento de estos. Desafortunadamente, el bypass es un tratamiento sumamente agresivo. El bypass está diseñado para personas que ya están en riesgo de su vida y que tienen un problema de sobrepeso, que lo tienen en riesgo constante. Esto es algo serio, esto no es algo para mejorar tan solo en el aspecto estético como muchos lo hacen. Respecto a los menores de edad que hoy día tienen y presentan cada vez más sobrepeso, es muy necesario el cambio de hábitos en la casa. Gracias por ver el video.